El pasado 19 de agosto se reportó en redes sociales la falsa desaparición de cinco miembros de la familia Macías Noriega, originarios de la comunidad de San Isidro de Lagos de Moreno, Jalisco. Sin confirmación de las autoridades ni testimonios de familiares y como única prueba de la falsa desaparición un par de fotografías de los presuntos desaparecidos, medios de comunicación locales y nacionales publicaron la noticia falsa que fue replicada en redes sociales. Infodemia platicó con Gabriel Hernández, youtuber de 27 años, originario de Texas, Estados Unidos y una de las personas que aparece en las fotografías virales con las que se quiso probar la falsa desaparición y aseguró que él y sus familiares están bien. Mi nombre es Gabriel y yo soy una de las personas que salió que estamos desaparecidas en Jalisco y esa foto que salió en la televisión pues es de mi familia y nosotros no estamos desaparecidos. Para la construcción de esta noticia falsa también se mintió en el nombre de los afectados pues no se trata de Miguel, Armando, Melisa, Ricardo y Ángel de la familia Macías Noriega como aseguraron los medios de comunicación. Los nombres que nos están poniendo nada que ver no son ni los nombres de nosotros. Gabriel y sus hermanos nunca han visitado Jalisco. Las fotografías que se viralizaron en redes sociales fueron tomadas en julio de 2022 cuando visitaron Coahuila. Esa foto fue tomada el verano pasado, habíamos ido para allá, para México, pero nosotros cuando vamos a México nosotros nomás vamos allá a la frontera, a Cuña, Coahuila. Nosotros no hemos pisado Jalisco. Según Gabriel Hernández, el perfil de Facebook que originó la noticia falsa roba imágenes desde noviembre de 2022 de sus familiares para construir el perfil falso. Una cuenta de que había compartido esa cosa de que estábamos perdidos, apenas me había dado cuenta que le fui a la cuenta esa y estaban usando fotos de mis primas de allá de México. Gabriel también denunció que ningún medio de comunicación se acercó a él o a sus familiares para tratar de confirmar la supuesta desaparición. Incluso le negaron ayuda cuando se comunicó a uno de los medios que hizo viral la noticia para desmentir que se encontraba desaparecido. Traté de hablar a las noticias allá y nada, nadie me ayudaba. Univisión y el milenio, milenio, noticias milenio. Ese fue el primer video donde miré el video que estábamos perdidos. Y como pues yo ya sabía que era algo grande porque miré en el canal de YouTube de los noticias milenio y tenían cinco millones de suscriptores, ya sabía que eso sí era algo serio. Lo mismo sucedió con la policía de Lagos de Moreno, a donde se comunicó Gabriel la mañana del lunes 21 de agosto para desmentir la versión de su desaparición. Tampoco no sabía ni qué hacer, a quién hablarle o qué, y hablé para allá, para México, a la policía de Lagos de Moreno, Jalisco, allá, y les dije, pues dijeron que no podían ayudarme. Les pedí nombre y nada, que no me podían ayudar y pum, nada más me colgaron. Infodem.